Efectivamente, compañera, felicidades a las... Bueno, todo así ya. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Mira, Pedro, aquí estamos Cuba, España y Guatemala juntos. ¡Ay, qué bonito! Eso es todo. Para presentar algo diferente, un tipo de hot dog. Oye, algo diferente, sí, porque yo quiero preguntar a Malice si alguna vez ha pecado con algún jocho. ¿Cómo? ¿Tú quieres saber si yo he pecado con un perro caliente? Porque, bueno, en Cuba hasta le dice perro caliente. En España también se dice, ¿eh? Pues los pecados son... Perritos calientes son hot dogs, pero también hay perdones, que son ensaladas. Así que vamos a ver el reportaje, chicos. Adelante. Hoy me vine a cenar al lugar donde combinan perfectamente el pecado y el perdón. Así que, ¿y tú de qué lado estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ya conociste? ¿Este quién es? Es el embajador.